¿Ella es mi hija? Así es. Una niña. Seguro que es niña. Es verdad. Es niña. ¿Qué? ¿Eso es cierto? Lo sabía. Déjeme ver. Sí. Tiene 18 semanas de embarazo. No puede haber error en este momento. Felicidades. ¡Uy, ya! ¡Una niña! Te lo había prometido, ¿no es así? Muchas gracias, cariño. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti. ¿Puedo entrar a verla? Por supuesto. Ya tardó. ¿Qué sucedió? ¿No va a venir o qué? Pero lo acabo de ver en la entrada del hospital. Tal vez solo lo imaginé. Claro. Eso suena más lógico. Sí, bueno, es normal. Aún tengo narcóticos en mi cuerpo. Podría estar alucinando. Dormiré. Lo haré porque en realidad me siento muy mala. Así es. Ya duerme. No, 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 no. Yo soy tu papá. Me llamo Karim. Y... ¿Qué es lo que querías hablar? Me dijeron que me escuchaste. ¿Cómo estuvo tu viaje? Pero qué hermosa nariz tienes. Bueno, supe que ya conociste a tu madre. Seguramente ha llorado mucho, ¿cierto? Yo también he querido hacerlo, pero... Es difícil. Bueno, el doctor me dijo que al parecer comerás aquí con la leche de tu madre. pero la próxima semana, si creces lo suficiente, podrás comenzar a comer un poco de pan. Es increíble lo pequeña y fuerte que eres. Hiciste un gran trabajo, ¿lo sabías? Felicidades. ¿Acaso tus dedos fueron hechos con rapidez? Eres tan pequeña, mi niña. ¿Por qué? Eres tan pequeña, mi niña. Gracias por ver el video.